Señora Presidenta, señorías, déjeme que invierta los primeros 30 segundos de estos 12 minutos en expresar mi vergüenza por el hecho de que ni siquiera cuando nuestros servidores públicos caen en la lucha contra el narcotráfico y esta Cámara guarda un minuto de silencio, los escaños de Junts, los escaños de Bildu, los escaños de Podemos y los escaños de Esquerra estén llenos para hacer patente, repito, el luto por quienes nos defienden a todos y, particularmente, a nuestros jóvenes primeras víctimas de narcotráfico. La proposición de ley orgánica que el Grupo Parlamentario Vox trae hoy a esta Cámara puede parecer fácil de aprender y tal vez incluso sencilla de despachar. Apenas seis artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales que en el Boletín Oficial de las Cortes apenas ocupan una docena de páginas. Pero en eso anticipo esta sencillez, eso lo aparente. En su articulado se proponen reformas o adiciones a nada más y nada menos que 21 artículos de dos leyes ordinarias y cuatro leyes orgánicas. Y no precisamente normas triviales o secundarias, sino leyes tan importantes para la ordenación de nuestra convivencia con la ley orgánica de régimen electoral general, como la ley de partidos políticos, como la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum, como la ley de bases de régimen local o como el código penal. Las normas básicas que regulan el funcionamiento de nuestro proceso político, las normas que determinan qué comportamientos son o no tolerables en nuestra sociedad. Unas reformas que, lejos de ser de naturaleza técnica, cuentan con el potencial de introducir cambios sustanciales en el funcionamiento de las instituciones que conforman nuestro sistema político. Empezando por la configuración de nuestro sistema de partidos, pasando por el régimen de disfrute de varios de los derechos y libertades más fundamentales y de nuestro sistema de relaciones centro-periferia, y terminando por la conformación futura del régimen de mayorías en esta Cámara. Y que justifican plenamente el título de proposición de ley orgánica para garantizar la unidad de España que le hemos querido dar. Un título que quizás parezca ambicioso, pero que cuando menos tiene la virtud de no ser engañoso. Algo que no podrán decir, miro a la bancada socialista, quienes han dividido en dos a los españoles proponiendo una ley con la que garantizar la impunidad de quienes antes habían dividido en dos a los catalanes. Colocando en el punto de mira la independencia de los jueces, entregando el gobierno de España a quienes pretenden su destrucción y abochorrándolos ante las instituciones europeas. Y que encima tienen el sarcasmo de bautizar a su destarifo, perdón, es una expresión valenciana, traducida al castellano significa necedad, como ley para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Como tampoco lo podrán decir, miro ahora a la bancada de Sumar, quienes acaban de traer a esta Cámara una proposición para la protección de la libertad de expresión, cuya aprobación no tendrá otro efecto que dejar desarmados a las víctimas del terrorismo frente a los hijos del terrorismo y que encima rebaja la protección que toda sociedad defente debería de brindar a los más débiles entre ellos, a los ancianos, a los pobres y a los excluidos. Una iniciativa ambiciosa que además viene en un momento dramático, porque cada vez que el Partido Socialista nos repite con machacón, aunque inútil insistencia, eso de que España no se rompe, hay una entidad cívica, hay un intelectual, hay un filósofo, hay un ex socialista, hay un político del Partido Popular, hay una docena de políticos de Vox, que dicen exactamente lo contrario, que nuestro país avanza sin frenos hacia el descarrilamiento. El artículo primero de nuestra posición de ley plantea la modificación de los artículos 6, 9 y 10 de la ley orgánica 2 barra 2002 de Partido Políticos. Por cierto, ley que aprobó en su momento el Partido Popular, en el Gobierno, con el voto favorable del Partido Socialista cuando todavía era el Partido Socialista e incluso del de CIO cuando todavía era CIO. Y ello al objeto de permitir que la norma que ya permite, que ya permite ilegalizar un partido cuando su actividad vulnere los principios democráticos y, particularmente, cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, pueda hacerlo también cuando esa misma actividad amenace con quebrar la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta. Entendiendo que serían actos reveladores de esa intención los de amparar o apoyar con medidas administrativas económicas o de cualquier otro orden, desde los órganos de gobierno y representación o las instituciones en las que se gobiernan, actividades que persigan deteriorar o destruir ese bien jurídico. Que adoptar una medida de este tipo resulta no ya oportuno, sino inaplazable, lo revela el hecho que de un tiempo esta parte de nuestro sistema democrático se esté viendo atacado desde numerosos frentes. El más preocupante del cual, el más condenable del cual, es el abierto por quienes, estando obligados por su relevante papel institucional, alcaldes, diputados, consejeros, presidentes, autonómicos a la defensa del orden constitucional, se sirven de esas posiciones y de las herramientas que el Estado les brinda, de símbolos de competencias y de presupuestos, para atacar al propio Estado. Pero es más obvio todavía que adoptar una medida como esta resulta de una lógica aplastante, si, como afirma el preámbulo constitucional, es la nación española la que, en uso de su soberanía y deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y hasta proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, de sus culturas y de sus tradiciones, lenguas e instituciones, ¿qué sentido tendría dejar manos libres a quienes, desvertebrando a la nación española, acabarían, en última instancia, desmontando todo nuestro sistema de libertades? Porque nuestro sistema de libertades, señorías, no se entiende sin la piedra angular sobre el que éste descansa, que es la Constitución, que, a su vez, no se entiende sin la piedra angular sobre la que descansa la Constitución, que es la mera idea de la nación española. El artículo 2, el más largo y denso de esta proposición, plantea una ambiciosa reforma del Código Penal de 1995, al efecto de reintroducir para las autoridades o funcionarios que, careciendo manifestamente de competencias para hacerlo, procedieran al delito de convocatoria ilegal de elecciones o de referéndums, previendo, además, un agravamiento de las penas cuando estas consultas versaren sobre la soberanía, la independencia, la integridad territorial o la unidad de España y el orden constitucional que en ésta se fundamenta. Contemple un agravamiento de las penas por las ofensas o ultrajes de palabra o por escrito o de hecho a España o a sus símbolos y emblemas realizados con publicidad y una agravación adicional cuando éstas fuesen realizadas por miembros del Gobierno, de la nación, de las altas esferas del poder judicial o de los gobiernos autonómicos. Reintroduce por entero el capítulo primero del título vigésimo segundo dedicado al delito de sedición para volver a castigar a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Una cuestión sobre la que, señores del Partido Popular, creo que mañana tienen algo que decir. Esta tarde podrían tener algo que votar. Propone un agravamiento del delito de traición cuando el favorecimiento de una potencia extranjera con riesgo para la seguridad nacional o la defensa nacional fuese llevado a cabo por miembros del Gobierno, de la nación o del Consejo de Gobierno de una comunidad. Tipifica como delito la conducta del funcionario que, abusando de su cargo, comprometiera la independencia o integridad territorial de España y los intereses nacionales y prevé la posibilidad de castigar con la pérdida de la nacionalidad española aquellos extranjeros naturalizados que fueran declarados responsables de delitos contra la Constitución, contra el orden público, contra la paz o contra la independencia del Estado. A los españoles de nacimiento no se les puede privar de su nacionalidad. Lo prohíbe la Constitución, pero a quienes han venido de fuera para traicionar a nuestro país es un deber también privarles de esa nacionalidad. El artículo 3 propone la adición de un nuevo apartado en el artículo en la Ley Orgánica 2.80 reguladora de las distintas modalidades de referéndum al objeto de establecer la prohibición de celebración de referéndums en ninguna de sus modalidades cuyo objeto pudiera versar sobre la integridad territorial de la nación o de la soberanía nacional. La propuesta es de una lógica tan aplastante que en cualquier país normal en el que el opio no tuviese que ser recordado y en el que el respeto a las leyes no fuese una iniciativa exótica sería enteramente innecesaria. Pero desafortunadamente no es ese nuestro caso. De modo que toca reafirmar que si el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado se ha ya consagrado en el artículo 1.2 de la Constitución en modo alguno podrán ser objeto de un referéndum el cuestionamiento de la unidad nacional. Ni de un referéndum consultivo ni de un referéndum de iniciativa autonómica ni de un referéndum de reforma del Estatuto ni de un referéndum constitucional tampoco. Porque si hemos de ser porque si hemos de ser rigurosos y en esta Cámara no hay más remedio que serlo ni siquiera debería poder ser objeto de un referéndum de reforma constitucional como los que dibujan los artículos 167 y 168 de la Constitución. Porque si en efecto la Constitución vuelvo a leer el artículo 1.2 se fundamenta perdón 2 se fundamenta en la indisolumbridad de la nación española cuestionar esta equivaldría a cuestionar la base misma de nuestro sistema de libertades. Desarrollar actualizar completar perfeccionar la Constitución es legítimo y aún diría que es absolutamente necesario pero dinamitarla colocando una carga explosiva en sus mismos cimientos ni es legítimo ni es legal ni es tolerable. El artículo 4º propone la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para impedir la concurrencia a las elecciones de aquellos partidos que presenten una similitud sustancial en sus estructuras organización y funcionamiento de las personas de las personas que los componen rigen representan administrativo o integran cada una de sus candidaturas o de la procedencia de los medios de financiación no materiales con aquellas organizaciones que hubiesen sido previamente ilegalizadas. Y plantea un argumento más un argumento que nos permita ir mucho más adelante si la actual redacción no ha resultado útil y la prueba la tenemos en la presencia parlamentaria de partidos que han hecho de la práctica del terrorismo callejero una de sus estrategias de actuación y del homenaje a los terroristas una de sus costumbres es necesario afinar un tanto más y hacerlo aplicando el conocido test del pato y es que si cuando veo que un pájaro anda como un pato nada como un pato y grazna como un pato es razonable concluir que se trata de un pato cuando vemos un partido que no solo homenajea a los terroristas y lleva terroristas en sus listas sino que también este es nuestro añadido propugna la destrucción de la unidad territorial e incita a atentar contra la integridad territorial de España no es descapallado pensar que estemos ante un indigno sucesor de la banda terrorista cuyo nombre todos quisiéramos olvidar concluyo señorías allá por 1931 cinco años antes de ser fusilado por los amantes de la libertad y por los padres putativos de la democracia Ramiro de Maestu escribió en las páginas de Acción Española España es una encina medio sofocada por la hiedra la metáfora de Maestu daba un cierto margen todavía para la recuperación de esa encina medio sofocada por la hiedra si hoy tuviésemos que buscar una metáfora tendría que ser algo más dramático España hoy es un automóvil a punto de salirse de la carretera para lanzarse al vacío y que circula sin frenos no sabemos si por la irresponsabilidad de quien está al volante o por la deslealtad de quienes tendrían que haber puesto en funcionamiento y a punto su motor y su sistema de seguridad el propósito de esta ley no es otro que el de detener tal vez en el último segundo ese desenlace tan preversible tan predecible como irreversible y tan irreversible ya terminó como indeseable muchas gracias señorías aplausos